La historia de World War II Zombies gira en torno a la leyenda de Frédéric Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano durante el siglo XII. A lo largo de su reinado, Barbarroja luchó en incontables batallas, con el objetivo de pacificar los conflictos en el territorio alemán y así poder restaurar la gloria y prestigio del Sacro Imperio Romano. Pero no todo es como se cuenta, y es que Barbarroja escondía un oscuro secreto. Había conseguido una espada ancestral, de la cual emanaba una energía mística capaz de revivir a los muertos. Gracias a ella, Barbarroja luchó sin miedo a la muerte, ya que si se diese ese fatídico desenlace, siempre podría utilizar la espada para resucitar y así vivir eternamente. Sin embargo, tras su muerte en el año 1190, los enemigos de Barbarroja fragmentaron rápidamente la espada y dispersaron sus partes por todo el mundo, para así evitar la resurrección del emperador. Según cuenta la leyenda, cuando se reúnan todos los fragmentos y la espada vuelva a su forma original, Barbarroja y todo su ejército resucitarán. Nos encontramos en el siglo XX y nuestra historia comienza en Mittelburg, un pequeño pueblo alemán de la región de Baviera en el que vive una familia de dos hermanos, Klaus y Marie Fischer. Lo siento mucho por Klaus, pero no he podido encontrar una imagen en la que salga mejor el pobre. Klaus y Marie vivían en este pacífico pueblo junto a su padre, Heinz Fischer, al cual todavía no le hemos visto la cara, pero sabemos que era una persona muy reconocida por los nazis gracias al importante papel que tuvieron sus diseños armamentísticos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, al finalizar la guerra, Heinz Fischer se arrepintió de lo que había hecho y decidió abrir una tienda de juguetes en Mittelburg, para atraer felicidad, donde antes había traído armas y muerte. Vamos a hablar un poco de sus hijos, los protagonistas de esta historia. Por un lado, Klaus Fischer es un estudiante de la Universidad de Heidelberg, al que le gustaría dedicar su vida a la investigación y al progreso tecnológico alemán. Todos sus proyectos son supervisados por el profesor Lennart, su mentor en la universidad, y que se trata de una persona que existió de verdad y fue ganadora de un premio Nobel de Física a comienzos del siglo XX. En el polo opuesto tenemos a Marie Fischer, su hermana, la cual tiene una actitud aventurera, libre, menos aferrada a su familia y a sus raíces. Pensad que durante esta época, el partido nazi estaba comenzando a establecerse en el poder, y Marie sentía que era el comienzo de una oscura etapa para Alemania. Esto condujo a un conflicto político entre los dos hermanos, ya que Klaus sí que veía al partido nazi como un símbolo de esperanza. La cosa se complicó, tuvieron un enfrentamiento, y en 1933, Marie Fischer decidió abandonar Mittelburg para unirse al bando contrario, concretamente al servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Fue una mala época. Sé que nuestras peleas fueron a peor. Ambos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Estaba convencido de que el partido nazi auguraba un futuro brillante para nuestro pueblo, y tú solo veías la oscuridad. Lo viste más claro que yo. Tras la huida de su hermana, comenzaron los problemas para Klaus. Por un lado, su mentor, el profesor Lennart, abandonó todas sus investigaciones y se retiró del mundillo, por lo que Klaus tenía cada vez menos esperanzas de poder contribuir algún día al avance tecnológico alemán. Además, para empeorar todavía más las cosas, el padre de Klaus se enfermó, por lo que Klaus también tuvo que abandonar completamente la universidad para cuidar de él. Klaus se quedó supervisando la tienda de juguetes en Mittelburg hasta que, años más tarde, su padre falleció. En esta situación, Klaus estaba desbordado, ya no tenía nada que hacer con su vida y el único familiar que tenía, su hermana Marie, estaba a miles de kilómetros de distancia apoyando al bando contrario. Todo parecía ir mal hasta que, un día, sucedió algo inimaginable. En el año 1941, durante las excavaciones de las minas de Mittelburg en el corazón de las montañas Kiffhauser, los trabajadores encontraron una sala ancestral y en ella hallaron uno de los tres fragmentos de la espada de Barba Roja, la empuñadura. Este increíble descubrimiento hizo que Klaus recuperara sus esperanzas. Estaba convencido de que si le enseñaba ese artefacto a Hitler, podría demostrar su valía y conseguir un puesto importante en el partido nazi. Por esta razón, nada más encontrar la espada, Klaus se puso en contacto con la Nenerve para que vinieran al lugar. Para quien no lo sepa, digamos que la Nenerve era como el grupo de investigación secreto de los nazis, el grupo 935 de esta historia para que nos entendamos. La Nenerve no tardó mucho en llegar a Mittelburg. El pelotón enviado a la ciudad estaba liderado por dos personas. El teniente Heinz Richter, experto en armas y del que lo siento mucho pero tampoco tenemos una imagen bonita sobre él, y el doctor Peter Straub, un científico experto y el principal antagonista de esta historia. Nada más llegar, Richter y Straub se dirigieron a las minas para conseguir la empuñadura. Sin embargo, descubrieron que el artefacto estaba protegido por un misterioso campo magnético, el cual impedía extraer la empuñadura de su lugar de descanso. Al ver que les iba a llevar algo más de tiempo, los Nenerve sellaron toda la zona. Nadie tenía permitido salir o entrar de Mittelburg. Tras ello, se apoderaron de las minas y crearon búnkeres e instalaciones subterráneas alrededor del artefacto. Todas estas medidas hicieron que Klaus dudara de su lealtad, de si había hecho lo correcto al llamar a la Nenerve, y de si su hermana había tenido siempre razón y los nazis no eran de fiar. Estos sentimientos se intensificaron el día en que Klaus, como joven investigador que es, aprovechó la ocasión para compartir sus trabajos y proyectos con el doctor Straub, el cual no solo los miró con desprecio, sino que se burló de su difunto padre. A partir de este intenso enfrentamiento, Klaus comienza a enviar cartas a su hermana Marie, pidiéndole perdón por todo lo ocurrido en el pasado y explicándole todo lo que estaba sucediendo en Mittelburg en relación con la espada y la Nenerve. Pasaron días, semanas, meses, la Nenerve no era capaz de extraer la empuñadura. Lo que sí descubrieron es que el artefacto era capaz de emitir una poderosa energía a la que denominaron Hayscraft, que viene a ser el 115 de esta historia, para que nos entendamos. Por un lado, el comandante Richter pensó que lo mejor sería utilizar el Hayscraft para crear armas y potentes mecanismos que les permitieran ganar la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo este pensamiento, Richter desarrolló el arma Tesla, un Zeppelin, las máquinas de Bleach y todo ello con la energía del Hayscraft que emanaba de la empuñadura. Sin embargo, los planes del Dr. Straub eran ligeramente diferentes. Durante una de sus investigaciones, descubrió que el Hayscraft era capaz de resucitar a los muertos. A partir de entonces, Straub comenzó a experimentar con soldados, miembros de la Nenerve e incluso habitantes inocentes del pueblo, todo con el fin de crear un ejército de no muertos que permitiera a los nazis ganar la guerra. Esto generó muchos enfrentamientos internos, ya que Richter y Straub no se ponían de acuerdo a la hora de decidir en qué proyectos utilizar esta nueva forma de energía, en armas o en zombies. Geisscraft, así llamo a esta nueva forma de energía. Puede recorrer el sistema nervioso humano y activar las zonas más primitivas de todo el cerebelo. Los totem se mantienen con la misma energía que los mueve. Y son máquinas ahora, músculos y huesos que actúan por lealtad a su maestro. Todo esto sucedía a espaldas de Klaus, obviamente, pero él tampoco se iba a quedar quieto. Durante todos estos meses, Klaus se dedicó a investigar todas las paredes y grabados de la sala ancestral, descubriendo así la leyenda de la espada que hemos comentado al principio del vídeo. También descubre que hay una sociedad secreta que todavía no conocemos, pero que está muy interesada en recuperar la espada, y que probablemente tendrá un importante papel en futuros mapas. Hay algo más que un tesoro enterrado. He descubierto pistas que explican por qué desmonitaron la espada, por qué la ocultaron y por qué era tan inaccesible. Aquí obran fuerzas que existen al margen de la historia. Fuerzas ocultas. Un secreto más oscuro de lo que Herr Himmler jamás pueda imaginar. Me di, voy a serte lo más directo posible. Hay otras fuerzas que conocen la existencia de la espada y sus poderes, y están actuando para alejarla de nosotros. Una organización secreta, una camarilla con la misión de mantenerla oculta. Soldados, artistas, ingenieros... No sé hasta dónde llega, pero ahora Straub está al corriente. Y tú también debes saberlo. Los problemas llegaron cuando el doctor Straub robó todas estas investigaciones de Klaus. Así fue como Straub aprendió sobre la leyenda de Barbarroja y su resurrección. Además, Straub descubrió que la clave para resolver el mecanismo que protege a la empuñadura podría residir en las obras de arte robadas por los nazis. Así que Straub pidió el traslado de todas ellas a la mina. Cansado de sentirse utilizado, de tantas mentiras y cosas horripilantes que estaban sucediendo a sus espaldas, Klaus decide contactar una vez más con su hermana para pedir ayuda. Primero, busca las pinturas de aquellos que se opondrían al partido nazi. Tengo la sospecha de que serán los más susceptibles a ser reclutados para esta... causa. Segundo, mi investigación me ha llevado por caminos que se alejan de Mittelburg, de Alemania. Messi, prepárate para embarcarse en un viaje. Durante todos estos años, Mary Fisher había estado trabajando en el servicio de inteligencia de los Estados Unidos, pero echaba de menos a su hermano y no podía quedarse de brazos cruzados después de leer todas sus cartas. El problema era que ir ella sola a Mittelburg sería un completo suicidio. Tenía que buscar aliados, así que elaboró un plan. En esa época existía una organización conocida como la MFAA, el Programa de Monumentos, Arte y Archivos. Este grupo, liderado por el comandante Hank Ruido, se dedicaba a recuperar obras de arte robadas durante la Segunda Guerra Mundial. En una de sus cartas, Klaus menciona que en Mittelburg se encuentran algunas de esas obras de arte, así que el plan era sencillo. Mary le explicará a la MFAA todo lo que sabe sobre Mittelburg. De ese modo, esta organización iniciará una misión para recuperar las obras de arte robadas y Mary podrá aprovecharse de la situación para ir con ellos y rescatar a su hermano. Todo esto sucede en el año 1943, pero elaborar un plan así lleva su tiempo, por lo que todavía falta mucho hasta que Mary pueda llegar a Mittelburg. Viendo que su hermana todavía no llegaba, Klaus se puso manos a la obra él solo. Así, aprovechando la rivalidad entre Richter y Straub, Klaus comenzó un plan para mandar a tomar por culo las investigaciones de ambos. En primer lugar, Klaus robó el arma Tesla de Richter, las separó en piezas y las escondió por las instalaciones, pensando que en un futuro cercano su hermana podrá encontrarlas y utilizar el arma Tesla para hacer frente a las abominaciones creadas por el Dr. Straub. Tras ello, Klaus intentó sabotear una de las creaciones más monstruosas de Straub, el Panzer Morder, creado a partir de decenas y decenas de cadáveres. Sin embargo, Klaus no consiguió su objetivo, fue descubierto antes de poder hacer nada y, como castigo por su traición, el Dr. Straub fusionó a Klaus con el Panzer Morder. Me han traicionado. Klaus ha saboteado mi trabajo todo el tiempo. Lo pagará. Y el cabrón de Richter, el hombre que debía asistirme y proteger mis instrucciones, se vio seducido por el poder de las armas que creamos con la energía Geisscraft. Los Untoten consiguieron liberarse cuatro, no, cinco veces ya. Esto sucede en el año 1945, poco antes de que Marie llegue a Middleburg junto a miembros de la MFAA. El grupo, cuyo nombre en clave es Raven, Cuervo, está formado por un total de cinco personas. Marie Fisher, cuyo único objetivo es salvar a su hermano, el comandante Rideau, jefe de la MFAA, Olivia Durant, experta en obras de arte, Drosten Hind, un antiguo profesor de historia y Jefferson Potts, capitán del ejército de los Estados Unidos. El grupo esperó en el interior de un vagón de tren hasta que anocheciera para poder infiltrarse en el pueblo. Allí el comandante Rideau les detalló las últimas instrucciones, aunque hubo un pequeño conflicto de intereses con Marie Fisher debido a que perseguían objetivos distintos. No me apunté para esta mierda. Nosotros tampoco. Pero aquí estamos. Vosotros tenéis una misión y yo tengo la mía. Rescatar al científico que se jugó la vida para darnos esta información. Klaus Fisher, mi hermano. Lo mío son las antigüedades. No rescatar gente. Suerte. Sin embargo, antes de poder hacer nada, el equipo es descubierto. El Panzer Morder aparece, destruye el tren y todos se separan. Marie se despierta en el suelo, conmocionada y malherida. Por suerte, cerca de ella había un soldado nazi con un Electrosnark, un aparato desarrollado por Richter para almacenar la energía del Hazecraft. Este aparato es importante para entender el gameplay del juego, ya que es el que almacena la energía de los zombies que matamos, es decir, los puntos, y también el que nos permite comprar armas, bleeds, abrir puertas, etc. Tras una breve caminata, Marie llega a una casa a las afueras de Mittelburg. Aquí comienza un mapa de supervivencia conocido como Grosten House, en el que puedes aguantar tantas rondas como quieras, pero la historia real es que Marie escapa de la casa y llega hasta Mittelburg. Y ahora sí, comienza The Final Reich. Adentrándose en las profundidades de los búnkeres y las minas de sal, Marie, Drostan, Olivia y Jefferson recuperan el arma Tesla y, con ayuda de las obras de arte robadas por los nazis, consiguen desbloquear el mecanismo y recuperar la empuñadura de la espada de Barbarroja. Pero no todo es tan sencillo. En ese mismo instante, tras recuperar la empuñadura, el Panzer Morder aparece ante ellos. Aquí comienza una intensa batalla, no solo contra el Panzer Morder, sino también contra Richter, el cual se encuentra subido a un Zeppelin desde el que nos dispara. Haciendo uso del ingenio, nuestros héroes consiguen pegarle baterías e imanes al Panzer Morder. Gracias a esto, la criatura es atraída hasta el Zeppelin. Richter intenta detenerlo, pero no lo consigue y, finalmente, el Panzer Morder, Klaus y Richter mueren en una enorme explosión. Pero esto no acaba aquí. Como veis, la empuñadura tiene incrustado un cristal de Hazecraft conocido como Ravenherst, corazón de cuervo, y gracias a él, Marie consigue revivir por accidente a su hermano Klaus. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece. Klaus se enloquece, se da cuenta de lo que ha ocurrido. Su hermana y el resto del grupo han desbloqueado el mecanismo que custodiaba la empuñadura. Ahora, uno de los fragmentos de la espada está libre, se enfada con su hermana y empieza a gritar. Finalmente, Klaus se suicida en la trampa de fuego, al tiempo que dice sus últimas palabras, el emperador no debe volver. Pero no os fiéis de lo que veis, no todo es lo que parece, y Klaus probablemente siga vivo. Tiempo al tiempo. Los nazis nos quitaron demasiadas cosas. Esas obras son del pueblo. Vuestra misión es tomar la religión. Todo lo demás es información clasífica. Vosotros tenéis una misión y yo tengo la vida. Rescatar al científico que se jugó la vida para darnos esta información. Klaus Fischer, mi hermano. Straub es más perverso de lo que puedas imaginar. Voy a serte lo más directo posible. Hay otras fuerzas que conocen la existencia de la espada y sus poderes. Dísteme cuando para alejarla de vosotros. Tras los acontecimientos de The Final Reich, Marie Fischer estaba devastada. No solo había perdido a su hermano, sino que no era capaz de entender qué había sucedido realmente. Vio morir a Klaus no una, sino dos veces. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué se enfadó con ella? ¿A qué se refería con la resurrección de Barbarroja? ¿Y qué poderes alberga realmente la espada? La misión inicial era recuperar unas simples obras de arte robadas, y al final nuestros héroes terminaron luchando contra zombies, fuerzas oscuras, artefactos ancestrales, investigaciones secretas... Se trata de una situación muy difícil de asimilar, por no decir casi imposible. Pasaron los días. Tras presenciar los horrores de Mittelburg, el objetivo de los personajes cambió por completo. No podían permitir que el Dr. Straub siguiera con vida, cometiendo toda clase de atrocidades. Straub es un peligro para la humanidad. Sus investigaciones podrían determinar el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y, con ello, el destino del mundo entero. Al parecer, el Dr. Straub destruyó todas las pruebas y escapó de Mittelburg después de que derrotáramos al Panzer Mörder. Pero conocemos su destino, el Igoland, una isla al norte de Alemania completamente rodeada de niebla, el lugar perfecto para que sus investigaciones pasaran desapercibidas. Esta isla existe en la vida real, y la leyenda cuenta que podría estar relacionada con Poseidón y ser una entrada a la Atlántida, la ciudad sumergida. Esto es algo que debería haberse mencionado en la intro de The Darkest Shore, pero los desarrolladores decidieron quitarlo para no desviarse de la historia. ¿Recordáis al Comandante Ruido, jefe de la MFAA? La última vez que lo vimos fue durante el accidente de tren en la intro de The Final Reich. Y no, no murió, simplemente fue más listo que los demás y decidió quedarse fuera del pueblo, dejándole todo el trabajo sucio a Marie y sus compañeros. La cosa es que el Comandante Ruido se las ingenió para infiltrar un espía en el Igoland, ya que desde hace tiempo la MFAA sospechaba que la isla podría estar relacionada con los planes secretos de los nazis. El nombre en clave de este espía es Red Riding Hood, y fue el quien avisó a Ridó de que Straub había llegado a la isla después de los acontecimientos de The Final Reich. ¿Funciona? Aquí Red Riding Hood, tratando de transmitir otro mensaje a Ravencrown. Ravencrown, no he sabido nada de ti desde que compartí nuestra ubicación contigo. Chst, God in Himmel, no sé si puedo transmitirte nada más. Straub está empezando a sospechar y analiza todos mis movimientos. Red Riding Hood se comunica constantemente con Ruido y le informa de todos los movimientos de Straub. De esta forma, descubrimos que, nada más llegar a la isla, Straub modificó completamente las instalaciones. Entre otras cosas, diseñó un sistema de seguridad para restringir el acceso a determinadas zonas. Este tipo de mecanismo que nuestros personajes abren durante el Easter Egg requiere de una cabeza para poder abrirse. Gracias a la energía Geistcraft, la cabeza se fusiona con el cuerpo y vuelve a la vida. Sin embargo, al abrirse la puerta, el cuerpo se parte por la mitad, conduciendo así a una muerte dolorosa poco después de haber resucitado. La llave de esta puerta es, por tanto, una cabeza. Ahora bien, ¿recordáis al comandante Richter? En efecto, estuvo trabajando con Straub en las minas de Mittelburg, pero tuvieron un enfrentamiento a la hora de decidir en qué invertir la energía Geistcraft, si en armas o en zombies. Durante la batalla contra el Panzer Mörder, Richter estaba controlando el Zeppelin, por lo que murió durante la última explosión. Sin embargo, antes de huir de Mittelburg, el Dr. Straub recuperó la cabeza de su viejo amigo. Esa es su llave. Cada vez que Straub la utiliza para abrir la puerta, Richter resucita, solamente para morir de nuevo. Sentir que tu cuerpo se parte por la mitad, una y otra y otra vez. El dolor eterno. No hay forma más horrible de castigar a Richter. Definitivamente, el Dr. Straub está cada vez más sumido en la oscuridad. Todavía va por ahí, con la cabeza de Richter en una estaca. Es su llave personal para zonas de la isla a las que ya no puedo acceder. Esto no lo soporto más. Por favor, envía a tu gente, ahora mismo. Nada más conocer la localización de Straub, Rido comenzó a planear un asalto a Ligoland para capturar al doctor. Sin embargo, elaborar un plan así lleva su tiempo, y Straub no iba a quedarse de brazos cruzados. Al parecer, Straub utilizaba la isla como almacén de todas y cada una de sus creaciones. Miles y miles de zombies se encuentran en las profundidades de Ligoland, a la espera de despertar. Si Straub ha viajado hasta allí, significa que algo grande está a punto de suceder. Debes saber esto. Desde nuestra última comunicación, Straub ha acelerado su agenda. Nuestras pérdidas en el este han aumentado la presión de Himmler por comenzar la operación León Marino en cuestión de días. Tengo que irme. Por favor, envía tu fuerza de asalto, cuanto antes. Os pongo rápidamente en contexto histórico. Durante esta época, los nazis estaban planeando un asalto a Gran Bretaña. El nombre de esta operación es León Marino, y a pesar de todos los preparativos, en la vida real nunca se pudo llevar a cabo por falta de superioridad aérea e incompetencia de los altos mandos del ejército. Pues bien, esta operación es la razón por la cual Straub ha viajado hasta la isla. Está preparando a todo su ejército de zombies para llevárselo a Gran Bretaña y comenzar la operación León Marino. Sin embargo, al igual que en la vida real, aquí tampoco tendrá lugar el asalto a Gran Bretaña. Y es que Straub comienza a tener problemas con sus nuevas creaciones, los Mewchler. Estos seres son las criaturas más inteligentes que el doctor jamás ha creado, pero son tan inteligentes que se escapan del almacén. De todos los engendros de Straub, los más inteligentes. Sin embargo, no sé si debería celebrar la distracción de Straub o no. Verás, los Mewchlers se han estado escapando del almacén. Esto no debería ser posible. Y Straub, bueno, está furioso. Furioso y aterrado. Porque no dejan de escapar para luego volver. No hablan mucho, pero una palabra está clara. La repiten una y otra vez. Mütter, Mütter, es madre en alemán. Los Mewchler escapan de sus celdas y vuelven. Escapan y vuelven. Pero nadie sabía lo que realmente estaban haciendo. Straub jamás imaginó que los Mewchler habían encontrado lo que él llevaba tanto tiempo buscando. El altar de la diosa Nerthus. En la mitología nórdica, Nerthus es la diosa de la madre tierra. Representación de la fertilidad y la prosperidad de los cultivos. Según cuenta la leyenda, una vez al año se celebra una festividad en su honor. La gente baila y canta alrededor de un carro que solo puede tocar el sacerdote del pueblo. Sin embargo, no es todo tan bonito como parece. Y es que Nerthus necesita un sacrificio de sangre. Cuando termina la festividad, el sacerdote devuelve el carro al templo y se dirige a un lago junto a esclavos que servirán como sacrificios humanos para la diosa. Estos esclavos deben morir ahogados en el lago y, una vez sus cuerpos se hundan en lo más profundo de las aguas, el ritual de adoración se habrá completado. Los rumores dicen que la estatua de Nerthus, así como su lago sagrado, se encuentran en la isla de Eligoland. No estaban equivocados, los Mewchler fueron capaces de encontrar la sala ancestral, con la estatua y el lago de la leyenda. Además, dada su inteligencia, los Mewchler comenzaron a adorar a Nerthus y a considerarla como su diosa, como su madre. Esta es la razón por la que se escapaban constantemente y por la que al regresar, la única palabra que dicen es madre. Como hemos comentado anteriormente, la idea de Straub era liberar a su ejército de zombies y comenzar la operación León Marino. Sin embargo, un repentino mensaje cambió todos sus planes. Al parecer, Adolf Hitler se encuentra en Berlín, probablemente acorralado por los soviéticos y necesita ser rescatado cuanto antes. Es por ello, por lo que, dada la gravedad del asunto, Straub cambia sus planes y acelera sus investigaciones. Cada vez hay menos tiempo, así que Red Riding Hood envía otro mensaje a Rideau, informándole de la situación y pidiéndole que se dé prisa y envía a sus soldados a la isla antes de que sea demasiado tarde y Straub vuelva a escapar. Aquí Red Riding Hood con un último mensaje para Ravencrown. Tenemos nuevas órdenes. Órdenes de abandonar la operación León Marino. He oído el mensaje de Berlín. Debéis daros prisa. Tenéis que venir. ¡Ahora! Era nuestro Führer. Estaba pidiendo un rescate. Y aquí comienza The Darkest Shore. Marie, Drostan, Olivia y Jefferson fueron enviados a la isla bajo las órdenes del comandante Rideau, el cual se quedó en casita de nuevo. Como habéis escuchado, Drostan ya había visitado este lugar. Hace algunos años fue llamado por la Nenerve para investigar la isla y encontrar joyas y tesoros antiguos. Lo que Drostan no sabía por aquel entonces era que lo que realmente estaba buscando la Nenerve no eran joyas, sino un fragmento de la espada de Barbarroja, el cual se dice que se encuentra escondido en la isla. Afortunadamente, Drostan no fue capaz de encontrar nada, así que decidió escapar de la isla antes de que los nazis lo mataran. Como digo, todo esto ocurrió en el pasado, poco antes de que la MFAA lo reclutara y comenzara el mapa de The Final Reich. Volvemos al presente, los personajes llegan a la isla acompañados de más soldados, aunque todos son unos inútiles y mueren incluso antes de llegar a la puta orilla. Durante el easter egg, los personajes construyen una sierra y, con ella, consiguen la cabeza de Red Riding Hood. En efecto, este es Red Riding Hood, nuestro espía, aliado nuestro. Al final fue descubierto y Straub lo mató y dejó ahí colgando. Tras conseguir la cabeza de nuestro amigo, la colocan en el mecanismo y Red Riding Hood resucita. ¿Qué está pasando aquí? ¡Te he ayudado! Sin embargo, a pesar de ser nuestro aliado, las súplicas no sirvieron de nada. La puerta del almacén se abre, su cuerpo se parte por la mitad y Straub comienza a hablar a nuestros personajes. Aquí ya casi hemos terminado. Ya he evacuado de la isla a todos excepto al personal más esencial. Los barcos están cargados y en marcha por la directiva 16. Después de derribar los aviones y barcos enviados por el Dr. Straub a la isla, nuestros personajes encuentran otra cabeza en las minas. En este caso, la cabeza pertenece a un antiguo monje de Eligoland, el cual nos da pistas sobre la localización de los tres hijos de Nerthus, unas estatuas que sirven como llave para acceder a la sala ancestral. Una vez dentro de la sala, los personajes llevan a cabo el ritual de la diosa Nerthus tal como hemos comentado antes, utilizando como sacrificios a los zombies del almacén de Straub. Finalmente, una vez completado el ritual, la diosa Nerthus nos hace entrega del Pomo, el segundo fragmento de la espada de Barbarroja. Ya solo queda un artefacto y la espada estará completa. Tras recuperar el artefacto, los personajes solicitan bombarderos para que destruyan la isla antes de que Straub escape con todo su ejército. Como habéis escuchado, después de recuperar el artefacto, los personajes solicitan bombarderos para que destruyan la isla antes de que Straub consiga escapar. Sin embargo, hay un contratiempo. Cuando están a punto de subirse al bote para irse de la isla, un nuevo enemigo aparece ante ellos, el Master Meuchler, una de las creaciones más poderosas de Straub, un tipo de Meuchler cuyos tentáculos han sido modificados con sierras y armas punzantes. Aquí comienza una batalla contra reloj, en la que los personajes deben derrotar al Master Meuchler y escapar de Ligoland antes de que los bombarderos destruyan toda la isla. Por suerte, el pomo que acaban de conseguir actúa como una granada de Geistcraft capaz de aturdir a los zombies, y eso les da una oportunidad para vencer. Nada más derrotar al Master Meuchler, los bombarderos llegan a la isla. Sin embargo, ya es demasiado tarde. El Dr. Straub ha conseguido escapar con todas sus creaciones. Además, nuestros personajes lo tienen bastante difícil. Han perdido demasiado tiempo, la isla está a punto de explotar, así que en ese momento solo piensan en una cosa, subirse a uno de los globos del enemigo. En este instante, Marie, Drostan, Olivia y Jefferson se encuentran subidos a uno de los globos de la Nenerve. Como hemos comentado antes, Hitler necesita ayuda, así que no nos estamos dirigiendo a Gran Bretaña, sino a Berlín. El Dr. Straub ha perdido a varios de sus Meuchlers. Los soldados no muertos que creó como asesinos. Ya he evacuado de la isla a todos, excepto al personal más esencial. Hay que encontrar el resto de la espada antes que él. ¡A la mierda! ¡Huelen esta maldita isla! ¡Straub! ¡Se escapa! ¡No sin nosotros! He oído el mensaje de Berlín. ¡Debéis daros prisa! ¡Tenéis que venir! ¡Ahora! ¡Era nuestro Führer! ¡Estaba pidiendo un rescate! Tras los acontecimientos de Dark Shore, nuestros héroes consiguieron escapar de la isla infiltrándose en uno de los cepelines del Dr. Straub. Como ya mencionamos, estas naves están llenas de zombies y se dirigen a Berlín para frenar el avance soviético y rescatar a Hitler. ¿Existe de verdad aquello que llaman destino? A lo largo de su viaje, Magui y los demás habían conseguido no uno, sino dos artefactos ancestrales. La empuñadura en Mittelburg, el pomo en el Igoland, ya solo les faltaba una pieza para completar la espada. Es como si las fuerzas que rigen el universo les estuvieran guiando por un sendero invisible, hacia un oscuro final. Sin embargo, las reliquias de Barbarroja no fue lo único que obtuvieron durante su viaje. Demostrando su astucia, Drosten Heinz se tomó la libertad de robar todos los archivos e investigaciones, tanto de Klaus Fischer como del Dr. Straub. Documentos que podrían arrojar luz sobre lo que realmente estaba sucediendo, qué relación tienen los zombies con la espada y de qué forma podrían acabar con la energía Geiscraft y detener el apocalipsis. La distancia entre el Igoland y Berlín es de aproximadamente 400 kilómetros. Llegar a su destino les iba a llevar al menos medio día, así que Drosten aprovechó ese tiempo para analizar detenidamente todos los documentos. Así, en primer lugar, Drosten consiguió información sobre el pasado de nuestro querido doctor. Al parecer, el doctor Straub, cuyo nombre completo es Peter Glusvinger Straub, nació en Wiesbaden, una ciudad al suroeste de Alemania en el año 1892. Cuando Peter cumplió los 9 años, desapareció durante varios días antes de ser encontrado en el mausoleo familiar. Estaba lleno de cortes y arañazos que se hizo él mismo. A Straub le gustaba el dolor, le gustaba la muerte. Por suerte para él, era hijo de una familia rica, así que su padre pudo ocultar este suceso a los medios para que no afectara su expediente académico. En el instituto, la escuela lo consideró un joven prodigio, con una mente brillante. A principios de la década de 1910, Peter se alzó con las mejores notas en las universidades de Bonn, Múnich y Berlín. Tras terminar su carrera, Straub fue combatiente durante la Primera Guerra Mundial, pero fue gravemente herido durante un tiroteo en los Cárpatos. Tras regresar a casa, continuó sus estudios en medicina y terminó trabajando codo con codo con aquellos que, en un futuro, fundarían el partido nazi. Fue Straub el que propuso la idea de crear a la Nenerve, el grupo secreto de investigación alemán, y firmó los documentos para fundar dicha organización el 1 de julio de 1935. Con su lealtad incuestionable al partido nazi y siendo fiel a las teorías de la raza aria y el ocultismo alemán, Straub se convirtió rápidamente en un pilar fundamental de esta oscura rama de la orden nazi. Todo el mundo conocía al Doctor como una persona creativa y despiadada, dispuesta a someter a cualquiera a su alrededor a experimentos y crueldades. Lo demás ya lo conocéis. Durante la Segunda Guerra Mundial, Klaus Fischer le informó del descubrimiento de la espada de Barba Roja, y ese fue el desencadenante de todo el caos vivido hasta ahora. La biografía de Straub no fue lo único que Drostan encontró en los textos robados. Al parecer, Klaus había estado analizando el lenguaje de los zombies, y descubrió algo muy estremecedor. Los zombies hablan. Klaus y posteriormente Drostan se dieron cuenta de que los gritos de los zombies son en realidad palabras en alemán. Sin embargo, debido al daño que el Geistcraft causa en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro, los zombies invierten las sílabas de las palabras, convirtiéndose así en un lenguaje inentendible a menos que analices las frases y reordenes todas las letras. Por ejemplo, y esto es algo que también podéis escucharlo in-game mientras jugáis, los zombies dicen esta frase de aquí arriba. Pues bien, si divides la frase en palabras y reordenas las letras, al final consigues esta frase en alemán, que significa la espada debe ser ensamblada. Este asombroso descubrimiento confirma ya no solo que los zombies siguen teniendo algo de conciencia, sino que existe una extraña relación entre los no muertos, el Geistcraft y Barbarroja. Y es que todo nos lleva siempre a Barbarroja, esa enigmática figura que parece conectar todos los puntos de esta historia. Como ya explicamos, el emperador encontró una espada llena de energía mística que le permitiría vivir eternamente. Por esta razón, justo después de morir, los enemigos de Barbarroja fragmentaron su espada y escondieron los artefactos, todo para impedir que el emperador vuelva a la vida. La leyenda dice que el cuerpo de Barbarroja se encuentra enterrado bajo las montañas de Mittelburg, y que los cuervos de la zona actúan como sus ojos para observar todo lo que está sucediendo en el exterior. Cuando se unan todos los fragmentos de la espada, los cuervos morirán, y el emperador y todo su ejército volverán a la vida. Klaus ya sabía sobre esta leyenda, pero había un detalle que no encajaba. Los grabados de la sala ancestral muestran no solo a Barbarroja, sino a cuatro personas más, cuatro caballeros conocidos como los Ravenlords, los sirvientes de élite de Barbarroja, cada uno representado por un cuervo, el de la luna, el de la sangre, el de la tormenta y el de la muerte. Además, cada uno sostenía un arma distinta. Un martillo, una guadaña, un mangual y una espada. Esta última es la que conseguimos durante el easter egg de The Final Reich, la espada llamada Red Talon, el arma sagrada perteneciente a uno de los Ravenlords. Según la investigación de Klaus, estos caballeros obtuvieron poderes del mismísimo Barbarroja, poderes con los que sirvieron al emperador y, por algún motivo que aún desconocemos, terminaron traicionándolo y acabando con su vida. En efecto, los Ravenlords son las personas que asesinaron a Barbarroja, que fragmentaron su espada y escondieron los artefactos. Entre los documentos de Drostan, también hay una representación dibujada por el monje de The Dark Shore. Al parecer, cuando este monje llegó por primera vez a Eligoland, los habitantes de la isla querían matarle y usarlo como sacrificio para la diosa Nerthus. En ese momento, cuatro caballeros sagrados aparecieron ante él, ahuyentaron a los seguidores de Nerthus y le pidieron al monje que protegiera el pomo, uno de los artefactos de la espada. Como vemos en The Dark Shore, el monje estuvo custodiando la reliquia hasta su muerte. Lo único que todavía no se sabe es por qué dibujó a Barbarroja con unas enormes alas de color negro. Para terminar con los documentos, además de todos estos hallazgos, Drostan encontró pistas que podrían llevarnos a la localización de futuros mapas. Así, los documentos de la Nenerve mencionan que la organización envió a sus miembros a localizaciones místicas relacionadas con la raza aria y posiblemente con la leyenda de la espada de Barbarroja, como las ruinas de Tiwanaku, el monte Beistun y New Suavia. Quizás alguna de estas tres localizaciones pueda ser el siguiente mapa zombie. Horas después de haber escapado de Ligoland, nuestros héroes llegan a la capital alemana, donde comienza el mapa de The Shadow Throne. Utilizando una de las anclas del cepelín, los personajes consiguen bajar a tierra firme, donde les esperan hordas y hordas de zombies liberados al campo de batalla para frenar el avance soviético. Una vez en el mapa, Marie y los demás encuentran una radio con la que empiezan a comunicarse con el ejército ruso. Necesitamos ayuda. Tenéis que derribar la aeronave, la grande que tenemos encima. Nuestras fuerzas no pueden acercarse. Intentad atraerla de alguna manera. Marie y los demás deciden ayudar a los rusos y utilizan unas bengalas para atraer la atención de Straub. En ese momento, el doctor dispara cuatro anclas para mantener fijo al cepelín sobre la zona y así poder encargarse tranquilamente de los supervivientes, es decir, de nosotros. Nadie puede quedar con vida. A partir de ese momento, el objetivo de nuestros personajes es acceder al cepelín y enfrentarse al doctor Straub de una vez por todas. Para ello, utilizando los misiles de Geiscraft que el propio Straub lanza desde el cepelín, nuestros héroes construyen la Gunderbass, el arma especial del mapa, la cual permite absorber la energía Geiscraft de los zombies y dispararla como si fuera un rayo de luz. Con este arma, los personajes consiguen sobrecargar las anclas y acercar al cepelín a tierra firme. Sin embargo, una de las anclas se encuentra en los jardines de la iglesia. Está demasiado lejos como para ser alcanzada y hay un mecanismo que impide la entrada a esos jardines. Lo que nuestros personajes hacen es encontrar tres artefactos de Geiscraft distribuidos por el mapa. Un hacha, una daga y un bate, conseguidos gracias a unas coordenadas secretas, a la caja fuerte de una bailarina de la ciudad y a uno de los contrabandistas de la Nenerve, respectivamente. Con estas tres armas, nuestros personajes logran activar el mecanismo, abrir la puerta y acceder al patio de la iglesia, pudiendo así sobrecargar la última de las anclas del cepelín. En ese momento, los personajes se dan cuenta de que el destino les ha conducido nuevamente a uno de los artefactos de Barbarroja. Así, tras resolver el acertijo de los cuervos y las estatuas, Marie, Drostan, Jefferson y Olivia consiguen la última pieza de la espada, la hoja. Tras ello, ahora sí que sí, los personajes se disponen a enfrentarse al Dr. Straub. De este modo, tras sobrecargar todas las anclas, consiguieron que el cepelín se acercara lo suficiente a tierra como para poder utilizar uno de sus elevadores y así acceder a la nave. No, no puede ser. ¿Habéis sobrevivido? En ese instante, el Dr. se da cuenta de que somos nosotros. Pensaba que habíamos muerto en el Eagoland, pero ya es demasiado tarde para él. Marie y los demás revirgen la energía del cepelín para ir abriendo puertas y acercándose cada vez más y más a Straub, hasta que el sistema eléctrico colapsa. Y entonces... ¿Qué? ¡No es posible! ¡Esto no es posible! ¡Ahora de los muertos, orden y acceso! ¡Alejaos! ¿Me oís? ¡Apartaos! ¡Dios, creen! Y ese es el final de Straub. El Dr. ha muerto, pero esto todavía no ha terminado. Primero Klaus, ahora el Dr. es demasiado extraño, ¿no creéis? La leyenda de Barbarroja, pilar central de toda esta historia, se basa en la resurrección del emperador, en fuerzas oscuras más allá de nuestro entendimiento. ¿Quién sabe si en un futuro volveremos a ver al Dr. Straub? Antes de escapar del cepelín, nuestros héroes se enfrentan al Stad Jagger, otra de las creaciones de Straub. Tras salir victoriosos de una intensa batalla, nuestros héroes bajan a tierra firme. Sin embargo, están agotados, les faltan balas y cuando todo parecía perdido y nuestros personajes son rodeados por infinitas hordas de zombies, el comandante Hungry Doe aparece y consigue rescatar a Marie, Olivia, Drostan y Jefferson. Este personaje también ha sido una figura muy misteriosa desde el comienzo. Es un miembro de la MFAA, pero parece saber demasiado sobre la espada. Quizás pertenece a esa orden secreta que Klaus menciona en una de sus grabaciones, descendientes de los Ravenlords que velan por la protección de los artefactos para evitar que Barbarroja vuelva a la vida. Tras la muerte del Dr. Straub, los zombies se descontrolaron por toda Europa. Sin ningún líder aparente, el ataque de los no muertos se extendió por todo el territorio de los aliados en plena Segunda Guerra Mundial. Los países del Este, Francia, Alemania e incluso el Reino Unido. Todo estaba siendo devastado por los Untote. Por otro lado, como no podía ser de otra forma, los nazis aprovecharon la situación para mejorar su posición en la guerra. Controlaron los cielos con sus cepelines y desarrollaron nuevas armas con la energía Geiscraft basándose en las investigaciones del Dr. Straub. Además, los nazis seleccionaron entre los miembros de su ejército a pastores, soldados que fueran utilizados como cebo y se encargaran de dirigir a los zombies hacia los territorios de interés. Fue así como los nazis consiguieron extender el rumor de que eran capaces de controlar a los zombies a pesar de haber perdido al Dr. Straub. Sin embargo, estaba claro que los no muertos eran una amenaza no solo para los aliados, e incluso el propio Hitler parecía estar contra las cuerdas. Europa se había convertido en un campo de batalla entre los vivos y los muertos. Berlín fue una victoria dudosa. Con Straub fuera del mapa, sus fuerzas de no muertos se han descontrolado. Los nazis aseguran que ellos las dirigen, y el propio Hitler se jacta de darle un nuevo empujón a la Operación Barbarroja. Pero nuestros informes dicen otra cosa. Las líneas alemanas y rusas están rotas y dispersas por el frente oriental. El Führer se ha metido en camisa de once varas y la situación se le está yendo lenta e inevitablemente de las manos. Mientras tanto, la agencia apunta al núcleo del problema. El apoyo unificado de los aliados nos ha permitido responder, atacar con bisturía a un régimen que se va sumiendo en el caos y la locura. En esta situación, Mary y los demás no iban a quedarse de brazos cruzados. Tras los acontecimientos de The Shadow Throne, los personajes fueron rescatados por el comandante Han Ruido y se dirigieron rumbo a Luxemburgo, a una de las sedes de la MFAA, para decidir allí cuál sería su próximo movimiento. La empuñadura en Mittelburg, el pomo en el Igoland y la hoja en Berlín. A lo largo de su viaje, el destino había estado guiando a nuestros héroes y ahora tenían en su poder los tres fragmentos de la espada de Barbarroja. Según cuenta la leyenda, cuando esta espada sea reforjada, el emperador y todo su ejército resucitarán y la tierra se convertirá en un campo de batalla aún mayor. Sin embargo, nuestros personajes están contra las cuerdas, los zombies están invadiendo toda Europa, el futuro de la humanidad pende de un hilo y la espada es lo único que podría darles alguna pista sobre cómo frenar el avance de los no muertos. Es por ello por lo que, a pesar de las advertencias y leyendas, nuestros héroes tratan de reconstruir la espada. Pero la espada no podía ser reconstruida. A pesar de tener todas las piezas, no encontraron la forma de combinarlas. Con presión, calor, acero fundido, lo intentaron todo y nada funcionó. Pero nuestros héroes no se iban a rendir tan fácilmente y elaboraron un plan de acción. El comandante Ridó se quedaría en Luxemburgo buscando nuevas formas de fusionar los fragmentos. Mientras que Mary, Olivia, Drostan y Jefferson viajarían hasta los centros de investigación de los Álamos, en Estados Unidos. Con el fin de estudiar la energía Geyscraft y así obtener más información sobre los zombies y, quizás, sobre la forma de reforjar la espada. De este modo, Mary Fisher, con ayuda de Robert Oppenheimer y otros importantes científicos de la época, comenzaron a analizar la energía Geyscraft contenida en los dispositivos Electrosnar que Mary y los demás habían conseguido durante su viaje. Nuestro equipo principal de cuatro miembros fue capaz de liberar los primeros dispositivos Electrosnale y hemos conseguido crear nuestras propias mejoras. La ciencia Geyscraft ha sido la prioridad de nuestros chicos de los Álamos, que han sido reasignados desde otras tareas. La agente McGee Fisher ha contribuido decisivamente a desentrañar este embrollo. Los descubrimientos que han estado haciendo son pasmosos increíbles. Tras muchas pruebas, Mary descubrió algo impresionante. Al parecer, el Geyscraft es un monopolo magnético. Para que nos entendamos, las leyes físicas sostienen que cualquier imán emana un campo magnético dipolar, con un extremo norte y un extremo sur que se atraen entre sí. La existencia de un monopolo magnético, una partícula que actúe como un solo polo norte o un polo sur aislado, es impensable. Pero Mary no tenía ninguna duda sobre ello. Después de todo lo vivido en su viaje, ya nada le parecía imposible. Mary estaba convencida de que las partículas de Geyscraft, esos monopolos magnéticos, eran capaces de unir electrones y gravitones y crear una nueva forma de energía más allá del entendimiento de la mecánica cuántica. En otras palabras, cuando las partículas de Geyscraft vibran a determinadas frecuencias, éstas liberan un tipo de energía capaz de cortar átomos, invertir la gravedad e incluso reanimar células muertas del sistema nervioso de un mamífero. La espada de Barbarroja ha sido forjada con ese mineral, con Geyscraft, y es por la extraña naturaleza de este elemento por la que resulta imposible combinar los fragmentos de manera normal. Todavía quedaba mucho que investigar, pero si Mary estaba en lo cierto, significa que la energía Geyscraft es infinita, y que podría proceder de un universo separado del nuestro, uno donde las leyes físicas son completamente diferentes. A pesar de estos descubrimientos, nuestros intentos por combinar las tres partes de la espada de Barbarroja han fracasado. No hay cantidad alguna de presión, calor o acero fundido que las una. La señora Fisher afirmó que el material básico de la espada es un monopolo magnético, lo que hizo gracia a Robert, nuestro chico de Harvard y físico jefe. Esto provocó un moratón en el ojo en el caso de él y varias disculpas en el caso de ella. Gracias a los descubrimientos de Mary, los personajes ya tenían una mayor comprensión sobre la naturaleza del Geyscraft y el poder de la espada. Todo ello, sumado a los diseños de Hein Fischer, el padre de Mary y Klaus, permitió a los aliados desarrollar armamentos y nuevas defensas tal y como habían hecho los nazis. Sin embargo, los descubrimientos no habían hecho nada más que empezar. Y es que los avances en el entendimiento del Geyscraft debían sumarse a la investigación de Drostan Hind, quien desde hace ya un tiempo se había dedicado a leer tanto los documentos de Klaus Fischer como el diario del monje de Eligoland. Todavía no se sabe muy bien por qué, pero todas las pistas sobre Barbarroja siempre apuntan a los Ravenlords y a la diosa Nerthus. De este modo, según los últimos hallazgos de Drostan, los Ravenlords mencionaban continuamente una habilidad conocida como Sanguineum Oculos, ojos sangrientos, la cual no se sabe muy bien qué hace, pero basándonos en su estatua, la diosa Nerthus pudo haber sido la primera poseedora de esta habilidad. Y digo primera porque según las notas de Drostan, a lo largo de toda la historia de la humanidad, pudieron haber existido otros poseedores del Sanguineum Oculos. Pero todavía hay más. Además de esta extraña habilidad, las investigaciones de Klaus apuntan hacia un reino místico conocido como Zul, un antiguo continente mitológico que fue buscado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial al estar relacionado con la antigua raza aria. Y es que casualmente, a lo largo de su viaje, Drostan encontró una serie de grabados rúnicos correspondientes a un alfabeto conocido como Elder Fuzark, el Fuzark antiguo, el cual, a su vez, vuelve a estar relacionado con Zul y la diosa Nerthus. Klaus, Barbarroja, la espada, los Ravenlords, Nerthus, el Sanguineum Oculos, Zul... Todo está conectado, pero no sabemos muy bien por qué. Por muy alocada que parezca, la conclusión final de la investigación de Drostan es que la espada de Barbarroja solo podrá ser reconstruida en el reino místico de Zul. En relación con estos descubrimientos, a lo largo de las últimas semanas, los nazis habían estado enviando grupos de expedición a diferentes zonas del planeta, presuntamente en busca de este reino perdido. En este contexto, la Nenerve parecía haber concentrado su actividad en New Swabia, una región de la Antártida, por lo que es allí donde nuestros héroes deberán dirigirse si quieren reforjar la espada de una vez por todas. Medhi se ha ganado rápidamente el reacio respeto de nuestros chupatintas. Sus percepciones sobre el trabajo de Straub, junto con las notas de su hermano, han puesto en duda todo lo que queríamos saber sobre el átomo. La única conclusión, respaldada por la investigación del profesor Hai, es que hay que trasladar la espada a Zul para forjarla de nuevo. Todo muy bonito, si no fuera porque Zul es un reino de fantasía inventado por una pandilla de cartógrafos medievales borrachos. Solo que, tal vez no lo sea. Al menos Himmler y sus chicos de la ANNB parecían creer que era real. Hemos identificado partidas de búsqueda nazis por Groenlandia, Sudamérica y la Antártida. Todas iban detrás de esta zona hiperbórea prehistórica, el origen de la raza Arya. Fueron los descubrimientos de la Operación High Jump los que indicaron un aumento de la actividad nazi en Nueva Swabia. Los Gartofel han destapado algo gordo y nuestras fuentes dicen que es ahí donde tenemos que atacar. Si queremos respuestas sobre esta espada, los no muertos y la pesadilla en la que nos hemos metido. Objetivo de la misión, transportar las reliquias de la espada y defender a Mary y su equipo en su viaje hasta Nueva Swabia. El problema es que Mary se encontraba en Estados Unidos y las piezas de la espada estaban siendo custodiadas por Rideau y la MFA en Luxemburgo. Además, los nazis habían conquistado los cielos con sus cepelines, por lo que el transporte de los artefactos debía hacerse por tierra o por mar. Ante una situación tan complicada, Rideau se vio obligado a solicitar la ayuda de los soldados más expertos y crear así una organización conocida como los BAT, el Departamento de Tecnologías Arcaicas. De este modo, con ayuda de los nuevos reclutas, Mary, Drostan, Olivia y Jefferson fueron escoltados en barco hasta América del Sur y desde allí tomaron un avión hacia su destino. Al mismo tiempo, a través de un viaje en caravana, los fragmentos de la espada serían escoltados por Rideau y sus compañeros desde Luxemburgo hasta Málaga, en cuyo puerto les esperaría un barco rumbo a la Antártida. Sin embargo, durante su recorrido por España, Rideau y los nuevos reclutas fueron asaltados por oleadas de zombies. Además, durante el ataque, la empuñadura de la espada se había quedado atrapada dentro de un armario. Sí, lo sé, suena muy extraño, pero nuestros personajes tuvieron que hacer frente al ejército de no muertos al mismo tiempo que encontraban una manera de recuperar el artefacto perdido. Tras llegar al punto de extracción, Rideau y sus compañeros continuaron su travesía por España. A lo largo de su viaje hubo ciertas disputas. Por ejemplo, Vivian Harris, mano derecha de Hank Rideau, no estaba de acuerdo con el plan. Los zombies están invadiendo toda Europa y no era momento de huir y alejar a los soldados más expertos del lugar donde son más necesitados. Pero ya era demasiado tarde, el plan estaba en marcha y todos debían seguir las instrucciones de Rideau. De este modo, tras llegar al puerto de Málaga, los personajes subieron al USS Mount Olympus, un barco rumbo a la Antártida. Sin embargo, no iba a ser un viaje tranquilo. Los nazis les habían tendido una trampa y habían enviado zombies al barco para frenar el avance de los BAT. Además, mientras los personajes luchaban contra los no muertos, una batería de Geyscraft explotó en uno de los camarotes y los soldados comenzaron a tener alucinaciones muy extrañas. Concretamente, los personajes fueron enviados a un mundo de drogas y fantasía en el que revivieron los momentos más importantes de la vida de Straub a lo largo de los últimos mapas. ¡Esto no es posible! ¡Alejaos! ¿Me oís? ¡Apartaos! ¡Yo os creé! ¡Yo os creé! ¡Soy vuestro padre! ¡No! 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 La risa final de Straub apunta a que, al igual que Klaus, el Doctor podría no estar muerto del todo. Tal y como descubrió Mary, el Geyscraft y su naturaleza monopolar parecen conectarlo todo y Klaus y Straub podrían haber quedado atrapados de alguna forma dentro de esa energía o dentro de ese universo paralelo del que procede el Geyscraft, algo tipo el Upside Down, pero que pueden manifestarse de diferentes formas en nuestra realidad siempre que haya suficiente cantidad de Geyscraft en el ambiente. Y por fin llegamos a Vinif de Ice, New Swavia, el reino perdido de Zul. Con ayuda de los nuevos reclutas, Mary y los demás se adentran en las profundidades de unas ruinas ancestrales. Objetivo, reforjar la espada y descubrir el misterio de Barbarroja y los zombies. Para esta misión, Jefferson fue elegido por Rido como el jefe al mando, puesto que Mary y los demás tampoco estaban del todo de acuerdo con eso de reconstruir la espada. Consideran que es mejor abandonarla en el lugar y ya, así que Jefferson como buen soldado que hace caso a sus superiores, es el más indicado para tomar las riendas de la misión y obligar al resto del equipo a reconstruir la espada y seguir las instrucciones de Rido. Rido y el resto de la agencia las pasaron canotas para traernos estos artefactos. Todavía no sabemos para qué sirve la espada. Creo que deberíamos destruirla. No traes las que desgracias. Tomo nota. El mando no está de acuerdo. Te necesito atenta y concentrar. En esta situación, nuestros héroes tienen que sobrevivir a oleadas de zombies al mismo tiempo que van recibiendo los diferentes fragmentos de la espada. Estos artefactos son entregados por Rido y los Bat que acaban de llegar a la Antártida después de toda su travesía. Cada vez que reciben un artefacto, este es colocado sobre un altar ancestral del que emana una gran cantidad de energía Gaiscraft. Además, a lo largo de este proceso, los personajes descubren que el comandante Richter ya había visitado estas ruinas y había instalado un mecanismo de seguridad capaz de canalizar la energía del ambiente hasta su disociación molecular. En otras palabras, si no consiguen redirigir la energía hacia otro sitio, todo explotará. Es por esta razón por la que, al final, los personajes se ven obligados, quieran o no, a forjar la espada con el fin de canalizar toda la energía del mecanismo hacia el artefacto y así evitar la inminente explosión. Finalmente, tras obtener los tres artefactos, nuestros héroes consiguen forjar la espada de Barbarroja. Además, gracias a ella, los personajes consiguen derrotar al guardián, una criatura modificada por el Dr. Straub a partir de una raza de gigantes perteneciente a la antigua sociedad de Zul. Tras derrotar al guardián, Mary quiere quedarse. Al igual que sucedió en el barco, la gran cantidad de energía Geistcraft que reside en las ruinas ha permitido a Klaus manifestarse ante sus ojos. Mary no sabe muy bien lo que está pasando, pero si hay alguna forma de salvar a su hermano, no dudará en seguir adelante. Sin embargo, la batalla contra el guardián ha desestabilizado las ruinas. Todo el lugar está a punto de venirse abajo y Jefferson obliga a todo su equipo a escapar antes de que sea demasiado tarde. Y así es como Mary Fisher pierde a su hermano por segunda vez. Consolada por Olivia, Mary decide subir junto a los demás al avión rumbo a casa. La cinemática final termina con una imagen en la que se observa como el Geistcraft parece haber sido liberado de las ruinas. La espada de Barbarroja ha sido reconstruida y la resurrección del emperador es inminente. ¿Cuál será el próximo destino de nuestros héroes? Durante su estancia en las ruinas, Dross-Tan ha observado nuevamente los grabados rúnicos del alfabeto antiguo de Zul, relacionados de alguna forma con Nerthus, Barbarroja y los Ravenlords. Debido a las oleadas de zombies, Dross-Tan no ha podido anotar esos grabados. Sin embargo, Jefferson sí que sabía leerlos. Tantas respuestas. Respuestas a preguntas que ni siquiera imaginé. Todas perdidas. No, todas no. ¿No has leído las marcas en la pared? ¿Las inscripciones cuneiformes? Venga ya, profesor. ¿Tú las has descifrado? O sea... No, Nerf. Reconozco los caracteres pre-bizantinos, pero... Joder, yo no les veía ni pies ni cabeza. ¡Eh! ¿Cómo puedes estar hasta el cuello con esos diablos no muertos y traducir al mismo tiempo los grabados prehistóricos de una especie perdida? La señora Fisher afirmó que el material básico de la espada es un monopolo magnético y que trasladar la espada azul para forjarla de nuevo. ¿No has leído las marcas en la pared? ¿Las inscripciones cuneiformes? Tenemos que atacar. Si queremos respuestas sobre esta espada, los no muertos y la pesadilla en la que nos hemos metido. Los zombies invaden todo el planeta. Las fuerzas aliadas están retrocediendo. Los caídos en combate pasan a formar parte del bando de los muertos. Lo impensable está sucediendo. Nadie puede hacer frente a la amenaza de los Untoten. Tras los acontecimientos de Torture Path, Mary, Olivia, Drostan y Jefferson, acompañados por el capitán de los Bat, Mikhail Saburov, consiguen escapar de las ruinas sagradas y subirse a una avioneta para abandonar el lugar. Por su parte, el comandante Ridou y los nuevos reclutas esperan la llegada de Mary y su equipo a orillas del continente antártico. Sin embargo, tampoco es que pudieran hacer mucho más y es que nada más bajarse de su barco, los zombies invadieron la zona y los Bat han tenido que refugiarse en un búnker cercano a la espera de un nuevo vehículo con el que escapar. ¿Ha llegado ya el equipo de Nueva Suávia? Sin confirmar, señor. La Fuerza Especial 68 perdió contacto con ellos en la Isla Fosca. Y hemos perdido París. Así me está evacuando a los supervivientes. Maldita sea. Que la Capitana Nien busque al oeste con sus barcos. Prioridad uno, recuperar esa espada. Señor, esto... ¿De qué va a servir una espada? Nos superan 10 a 1. Esa espada es la clave de todo esto. Los nazis han abierto la puerta del infierno en la tierra. Y nosotros vamos a cerrar. Empiezo a dudar que R sea la persona adecuada para dirigir la agencia. Parece que solo piensa en esa dichosa espada. Cuando lo que necesitamos es que todos nuestros esfuerzos se centren en las líneas del frente. Es una locura. Esta es la última oportunidad que tenemos. No solo como alianza, también como seres vivos. Los nazis se creen que aún pueden controlarlo. Pero los informes que nos llegan de Alemania muestran una muerte y una destrucción iguales a las del resto de Europa. Los muertos se levantan contra los vivos. Da igual el uniforme que llevemos. El avión nunca llegó a la zona acordada. Durante el trayecto, uno de los cepelines de los nazis consiguió derribarlo. Y Mary y su equipo descendieron estrepitosamente contra el suelo antártico. Aturdidos y desorientados, nuestros héroes no tuvieron ni un minuto de tranquilidad. Y es que nada más caer, los zombies comenzaron a emerger de las tierras blancas. No había rastro de Mikaid ni de la espada. Así que los personajes se vieron obligados a sobrevivir en el lugar del accidente a la espera de algún equipo de rescate. Sin embargo, durante el ataque, nuestros héroes encontraron unas runas muy misteriosas. Como una especie de plataforma similar a las ya vistas en las ruinas sagradas de New Swabia. Observaron que este extraño mecanismo se alimentaba de la sangre de los Untoten. Y lo más sorprendente fue que, al activarlo, una gruta secreta se abrió ante sus ojos. Mary, Drostan, Olivia y Jefferson habían encontrado la antigua ciudad de Zul. La civilización perdida, el eje de todos los misterios y preguntas sin resolver. Conforme avanzaban por sus galerías, los personajes se iban percatando de la grandeza de este reino subterráneo. Paredes llenas de inscripciones egipcias, ladrillos hechos con arcilla y sedimentos del Valle del Nilo, jeroglíficos, trampas, cadáveres momificados... Lo primero que uno pensaría es que los habitantes de Zul le robaron a Egipto todos estos elementos e imitaron su cultura. Pero la verdad es justo a la inversa. Los zulianos fueron los maestros de la civilización más poderosa del mundo. Ellos fueron los que enseñaron a los egipcios cómo construir sus pirámides, quiénes eran los dioses a los que adorar, cómo tratar a los esclavos y cuáles eran los ritos funerarios y plegarias que debían realizar. Los libros de historia estaban equivocados. Zul es el imperio más grande de la historia de la humanidad, la sociedad superior que se esconde tras todas las civilizaciones conocidas, pero cuyos secretos habían quedado enterrados bajo las gélidas tierras de la Antártida. Para lo que nosotros es una energía desconocida, para ellos era su principal fuente de poder. El Geistcraft, ese material procedente de otro universo, uno en el que las leyes físicas son completamente diferentes. Hace miles y miles de años, el continente Antártico era bombardeado constantemente por lluvias de meteoritos formados por este elemento. Las vastas e inmensas llanuras heladas esconden en su interior toneladas y toneladas de Geistcraft y los Zulianos hicieron uso de sus increíbles propiedades para fabricar armas ancestrales, tecnologías futurísticas, inventos que les ayudaron a comprender su hueco en el universo y así fue como los Zulianos desarrollaron una civilización mucho más avanzada que cualquier otra existente. La leyenda de la Espada de Barbarroja Un artefacto que permitiría al emperador resucitar tantas veces como desee O al menos, eso es lo que se pensaba. Mientras sobrevivían a oleadas y oleadas de no muertos, Merry, Drostan, Olivia y Jefferson comenzaron a observar los grabados y representaciones pulidas sobre las paredes de la ciudad perdida. Los Ravenlords, Nerthus, el Sanguineum Oculus, la Espada... Fue en ese preciso instante cuando todo se conectó. Al parecer, los Zulianos tenían un rey, una figura considerada como un dios, un gigante de piel albina agraciado con un poder descomunal, un poder con el que gobernar todo el imperio y dirigir a sus habitantes. Sin embargo, un día, el autoproclamado como Rey-Dios acabó siendo consumido por la oscuridad. Quizás fue por la sobreexposición al Geistcraft, quizás fue por sus ansias de poder. De una forma u otra, el gran mal había despertado en su interior. Fue entonces cuando cuatro figuras resplandecientes apuntaron sus armas contra él. Aneist, el Cuervo de la Muerte. Luroth, el Cuervo de la Luna. Sangueth, el Cuervo de la Sangre. Y Talrek, el Cuervo de la Tormenta. Estos cuatro rebeldes Zulianos, bajo el nombre de los Ravenlords Primigenios, empuñaron sus artefactos ancestrales y consiguieron derrotar al gran mal, sellando su alma dentro de una espada sagrada. En efecto, la espada de Barbarroja es en realidad la llave del mal, el arma con el que los Ravenlords consiguieron sellar al Rey-Dios. Ahora toda la historia tenía sentido. La leyenda de la resurrección de Barbarroja era una farsa. Al reunir los fragmentos de la espada, no era él el que iba a resucitar, sino el gran mal. Durante la época de las cruzadas, el emperador Barbarroja encontró una espada con un inmenso poder. Con ella dirigió incontables batallas. Se ganó el temor de sus enemigos con tan solo blandirla. Junto a ella, el emperador se sentía invencible. Sin embargo, un día sucedió lo inevitable. El gran mal comenzó a apoderarse de la mente de Barbarroja. La espada le hablaba en sueños. Le mostraba localizaciones que jamás había visitado. La espada no le pertenecía. La espada debía volver a su lugar de origen. El sello debía romperse. El Rey-Dios tenía que resucitar. Afortunadamente, los Ravenlos primigenios ya previeron que esto pasaría. El material de la espada la hacía inquebrantable. Era imposible destruirla, por lo que, aunque la escondieran, alguien acabaría encontrándola tarde o temprano. Es por ello por lo que los Ravenlords elaboraron un plan. Ellos jamás morirían. Usando el poder del Guidescraft, estos guardianes son capaces de seleccionar a una persona, a un Corvido, e introducirse en su mente para poder comunicarse y ver a través de sus ojos. Así es como los Ravenlords son capaces de vivir eternamente. Pasando de generación en generación, de Corvido a Corvido, velando por la protección de la espada y del sello. No sabemos quién era el Corvido en la época de Barbarroja. Sin embargo, todos los elegidos tienen algo en común. La manipulación de la mente hace que su piel se torne pálida, albina, similar a la de los Zulianos. Pero no solo eso, de sus ojos comienza a brotar sangre. Estas características, nombradas como carne alba y sanguineum óculos, son las señales que definen a un Corvido, aún elegido por los Ravenlords para comunicarse a través de él. Entre muchos otros, la diosa Nerthus fue un Corvido en la época antigua. También existió otro Corvido durante la época de Barbarroja. Y ahora, otro Corvido está a punto de hacer su aparición. La misión de un Corvido es la de ser un instrumento de comunicación entre los Ravenlords primigenios y sus nuevos sucesores. De este modo, a través del Corvido, los Ravenlords primigenios seleccionan a cuatro héroes, los cuales pasarán a formar parte de la Orden de los Cuervos. En otras palabras, estos cuatro elegidos se convertirán en los sucesores de los Ravenlords. Y, a través del Corvido, los Ravenlords originales van guiando a los elegidos con el fin de detener al Gran Mal y recuperar la espada. De este modo, cuando Barbarroja encontró la espada, los Ravenlords primigenios se introdujeron en la mente de alguien cercano. A través de este Corvido, los Ravenlords contactaron con sus cuatro nuevos sucesores. Los Caballeros de Barbarroja. Los guerreros que habían estado luchando a su lado. Les explicaron la situación. Barbarroja ya no era quien decía ser. Estaba siendo controlado por el Gran Mal y había que matarlo antes de que fuera demasiado tarde. Así fue como los Caballeros de Barbarroja acabaron con la vida de su emperador. Recuperaron la espada, la fragmentaron y escondieron los artefactos por todo el planeta. Ellos habían pasado a formar parte de la Orden de los Cuervos. Digamos que son los Ravenlords número 37 para que nos entendamos. Es decir, a lo largo de la historia ha pasado 37, 100, 200, 1000 veces lo mismo. Alguien encuentra la espada, es consumido por la oscuridad, pero antes de resucitar al Rey Dios, los Ravenlords primigenios seleccionan a un Corvido y, a través de él, van guiando a sus sucesores para detener al Gran Mal. Se trata, por tanto, de una batalla eterna entre la vida y la muerte, entre los Ravenlords y el Gran Mal. Un ciclo eterno en el que la espada es la clave de todo. El comandante Ridot trata de contactar nuevamente con Mary y su equipo, pero es imposible localizarlos. Es por ello por lo que envía a Vivian Harris a una misión de rescate en busca de sus aliados. Sin embargo, al llegar al lugar del accidente, Vivian solo encuentra a Mikhail, otro miembro de los VAT con quienes nuestros héroes estaban viajando. Al parecer, cuando él despertó, Mary y los demás ya no estaban, aunque las huellas parecían apuntar a que se habían adentrado en las profundidades del continente. Afortunadamente, Mikhail tenía la espada. Esto fue un gran alivio para Ridot, quien ordenó a Vivian que regresara con ella inmediatamente. Sin embargo, al igual que le sucedió a Barbarroja, Vivian comenzó a escuchar voces. Voces que le hablaban, voces que le decían lo que debía hacer. El gran mal se había apoderado de ella y se negó rotundamente a entregar la espada a Ridot. La espada pertenecía a Azul. El sello tenía que ser destruido. El rey Dios debía despertar. Cada vez lo veo más claro. ¿Será el frío aire marino? Los muertos que cobran vida. Todo esto no somos más que herramientas incomprendidas que alguien olvidó. No es magia, ni obedece a la voluntad de Dios, ni a la del diablo. Solo somos herramientas que utilizó una antigua cultura, olvidadas hace mucho, pero tan prácticas como un martillo y un clavo. O una espada. Y así es como llegamos al último mapa de esta gran historia. De Frozen Dawn, nuestros héroes se adentran en las ruinas de Azul y descubren los misterios que se ocultan en esta ciudad perdida. Con arduo ingenio, Merry, Drostan, Olivia y Jefferson resuelven los enigmas de Azul y consiguen forjar la guadaña, el escudo, el martillo y el mangual. Las cuatro armas ancestrales empuñadas antiguamente por los raven los primigenios. Hablo en nombre de Anais, primero de la Orden de los Cuervos de Muerte, fin de los caminos, hijo del crepúsculo. A él le corresponden más rabias, fuego y venganza que a cualquier otro. Doom le ha robado lo que has leído últimamente subió. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas? ¿Me embrulé? Estás. En efecto, Klaus Fischer se ha convertido en el nuevo Córbido. Los raven los primigenios han seleccionado al hermano de Merry como sucesor para contactar a través de él con nuestros héroes e ir guiándoles para conseguir desatar todo el poder de las armas ancestrales y, así, poder derrotar al mal que se avecina. De este modo, una vez obtienen todas las armas, los personajes activan el mecanismo de Zul y se dirigen a las profundidades para hacer frente al Rey Dios. Coronel, puedes oírse, iniquilar a la agente Kahn. Nos ha traicionado. Puede que esté en sus coordenados. La orden es disparar. Hay que te alejar. Quería. Quería dejarte y tú necesitas la espada. Necesitas la espada. Debe tener la espada. Solo suya. Solo suya. Hágase su voluntad. Hágase. Ya los oigo. A los cuervos. El ruido que hacen al arrastrar las patas y esas sucias plumas profanan los corredores por los que los dioses caminaran antaño. Antes de que las guerras intestinas y la edad del hielo conspiraran para enterrarlos, los dioses gobernaron aquí, altos, eburneos y orgullosos. También oigo al córbido. Ese que ha hecho un viaje tan largo para invocar a los cuervos. Todo cuanto tengo es mi libreta, la espada y mis sueños con flores blancas. Ya no siento los dedos, pero no tengo frío. Solo noto vacío. No, no sé cuánto tiempo llevo aquí. Él está sentado, coronado de muerte. Majestuoso. Vivian Harris, controlada por el gran mal, apuntó con su espada al corazón del rey dios, quien no tuvo piedad alguna y acabó brutalmente con la vida de quien le resucitó. Aquí abro un pequeño paréntesis para que os fijéis en que, en el cinturón del rey dios, se encuentran las cabezas de Barbarroja y del Dr. Straub. La idea es que fueron colocadas ahí por el córbido de las cruzadas y por Klaus Fischer, respectivamente, como un símbolo o acto de venganza contra los responsables del mal desatado. Aquí comienza una intensa batalla entre los nuevos elegidos y el rey dios. Haciendo uso de las armas ancestrales y trabajando codo con codo a través de los lazos de afecto que han forjado durante su aventura, Mary, Drostan, Olivia y Jefferson consiguen rivalizar contra el gran mal. Sin embargo, el poder del rey dios es inmenso y nuestros héroes acaban rendidos a sus pies. Pero no estaba todo perdido. Klaus Fischer, el nuevo córbido, alzando su pálido rostro y mirada sangrienta, se abalanzó sobre nuestros héroes y utilizó el Geistcraft contra ellos para recuperarlos. En este acto ceremonial, Mary, Olivia, Drostan y Jefferson se convirtieron oficialmente en los nuevos miembros de la Orden de los Cuervos. Sois lo único que se interpone entre la vida y la muerte. Y así es como el gran mal fue derrotado otra vez. Como ya hemos comentado, la Orden de los Cuervos y el control de la espada es una lucha eterna que se extiende a lo largo del pasado y del futuro. Sin embargo, ¿será realmente este el final? Este no es el fin, pequeños. Este no es el fin. Coronel, hemos recuperado al Capitán Saboró y nos dirigimos hacia allí. Siento lo de la agente Harris. Sé por lo que tú y tu equipo habéis matado más de lo que me imaginas. He estado esperando. Hemos estado esperando. La Orden de los Cuervos te da la bienvenida. Este es un canal seguro con anuncia de arson. Tú, Mary, Olivia y Drostan habéis sido elegidos para desempeñar una misión. Una misión que trasciende cualquier gobierno, nación y asuntos que hayáis conocido. Estáis aquí para restaurar el equilibrio del ciclo de la vida y la muerte. Yo estoy aquí para miraros. Como lo he hecho desde el principio, os necesito en plena fuerza. Nuestras fuerzas están empezando a desmoronarse. Levantaos, cuervos. El mundo os necesita. Como acabáis de escuchar, Ridó también forma parte de la Orden de los Cuervos. ¿Podría él haber sido un anterior sucesor de los Ravenlords? ¿O es simplemente un mortal que conoce la historia y obedece la voluntad del córbido y vela por la seguridad de la espada en la tierra? De una forma u otra, Ridó había estado guiando a nuestros personajes de localización en localización para recuperar los artefactos perdidos. A lo largo de este viaje, nuestros héroes han pasado de ser simples desconocidos a formar una familia. De odiarse a considerarse hermanas. De enfrentarse entre ellos a formar un equipo indestructible. Ahora, agraciados con el poder de los Ravenlords, nuestros héroes parecen tener una misión. Acabar con el ciclo interminable de vida y muerte. Destruir la espada. Detener la amenaza zombie que se extiende por toda la faz de la tierra. Será la misión más dura a la que se enfrenten. Pero no están solos. Ridó les guiará. Y Klaus también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!